El Ecuador está contento, mi querida Vero, porque ayer el equipo femenino de fútbol clasificó al Mundial que se jugará el próximo año en Canadá. Así que, felicitaciones a estas chicas guerreras del fútbol. Uy, la verdad es que estoy súper contenta con esta noticia. Creo que todos los ecuatorianos ha habido un proceso para que estas chicas estén en este juego. Definitivamente es la primera vez que clasificamos. Me acuerdo, he leído varias veces que siempre nos metían goles, no logramos entrar a ese Mundial, pero ahora se ha conformado un grupo muy interesante. Vanessa Arauz está a la cabeza como directora técnica, es una chica jovencita que tiene gran talento. Y definitivamente todo el esfuerzo que han puesto, el empeño que han puesto, ahora se ve reflejado en esta clasificación. Así que chicas, suerte, sigan adelante que aquí estaremos apoyándola siempre. Así es, y que el fútbol femenino empiece a tomar más fuerza todavía. Pues sí, es un deporte que siempre se ha creído que es para hombres, pero para que vean que las chicas también tienen todos los dones para poder hacerlo muy bien. Pero en diferentes colegios, ahora hay ya seleccionada. Sí, mi hija estaba en la selección, de hecho me hizo copiar de los bufos, se emocionó y todo. Y no, feliz, ahora ya no puede ir por el tiempo. Volvió a valer. Volvió a valer, pero tienes agarro para jugar fútbol, te cuento. Qué chévere. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema relacionado a estas bicicletas, estos modelos que seguramente ustedes han visto en fotografías o en alguna casa de alguna amiga o en su casa también. Estas bicicletas antiguas, pues que quedaron simplemente para hacer decoraciones, objetos decorativos. Pero les cuento ahora que en manos de un artesano cuencano reaparecen y a continuación vamos a ver eso, ¿no? Así es, porque definitivamente vamos a disfrutar de las tradicionales modelos de bicicletas que se ensamblan, los mismos que pueden ser solicitados a gusto del cliente. Vamos a conocer este lugar y las maravillosas bicis de modelos clásicos que ahí se fabrican. Las bicicletas clásicas toman vida otra vez, gracias a la idea de un artesano que valiéndose de su experiencia ensambla los modelos más recordados. Yo traigo los marcos o cuadros que llamemos de una posición, yo les corto la parte de encima para que venga siendo cómodo para una mujer, para una dama, como para que ella pueda hasta caminar con una falda. Entonces una comodidad grande es ensamblar aquí mi negocio poniéndole todo el carisma y el cariño que uno le tiene que hacer. En el tradicional sector de San Roque, en Cuenca, este taller llama la atención de los transeúntes y conductores por las coloridas bicicletas que se exhiben en la vereda. Las mismas que se elaboran a gusto del cliente. Cuando fui niño quería una bicicleta, hoy dispongo de 30, 20 bicicletas, entonces mire usted. Entonces esa es la habilidad que yo vengo llevando de mi padre de muchos años atrás. Yo en el día me he dado como para sacar a lo que es la habilidad, a lo que es mirar a una chica. Usted ve que estoy cerca de la universidad, donde que frecuente llegan bastantes chicas que les gusta esto. Entonces uno tiene que digamos estar acorde al gusto del cliente. Es que el uso de bicicletas está de moda y que mejor si se puede tener algo original, con un sueño personal. Basta con pedirlo. Manuel Pauta tiene como filosofía complacer al cliente. Digamos al ensamblar, bueno yo le doy gracias a Dios que tengo esa virtud que al cliente le hago escoger el color que a ella le guste. En los contrastes, si ella quiere una bicicleta de cinco colores, pues le realizo. Tengo amigos que de verdad son de calidad de amigos que gracias a ellos se me facilitan darme los tonos de pintura, ayudarme las sueldas para hacer este trabajo. Entonces yo al cliente le hago escoger como ella quiera, el tipo de montura, mando a retapizar, los contrastes, lo que ella quiera. Si quiere le pongo un flasho, si quiere le pongo un pito, si quiere le pongo la luz. O sea, hoy en el día tenemos tanta maravilla que solamente es voluntad y cariño de uno en robar una sonrisa a un cliente cuando vaya contento. Estas encantadoras bicis están listas para circular por nuestras ciclovías y permitirnos disfrutar del paisaje en un medio de transporte que siempre será la mejor alternativa.